Ha presentado nuestra coordinadora Sandra, mi nombre es Sofía, y bueno, conmigo van a llevar este bonito curso en el que vamos a conversar de la gestión de transporte y vamos a conversar respecto a el transporte no solo de manera local, sino el transporte internacional, y vamos a tocar varios puntos de importaciones también. ¿Ok? Como sabemos, uno de los puntos más importantes en todo negocio, en todo comercio, es la interconectividad, ¿correcto? Y el estar conectados con, no solo ver a nuestro mercado como el mercado local, puede haber un mercado fuera, podemos comprar de fuera, y ahora es mucho más común de lo que nosotros imaginamos, ¿no es cierto? Les comento un poquito cuál es la dinámica de nuestro curso, ¿sí? Primero nosotros iniciamos revisando una parte teórica, y después de la revisión teórica pasamos a conversar, pasamos a un pequeño espacio que le denominamos preguntas, respuestas y el compartir experiencias, ¿correcto? Entonces ahí los invito por favor a que puedan realizar todas las dudas, consultas que se tengan, y todas las dudas, consultas que se puedan tener, y adicional, ¿no? Adicional, compartir nuestras experiencias relacionadas al tema que estemos tratando, ¿sí? Sin más, voy a compartirles nuestra presentación, y les pido me puedan validar que todo se ve de manera perfecta. ¿Vamos a ver? Perfecto, se ve la pantalla, ¿verdad? Si me pudieran validar. Genial, listo, vamos entonces con nuestra presentación. Bien, como le mencionó nuestra coordinadora, nuestro curso es gestión logística de transporte e importaciones, ¿sí? Y el día de hoy vamos a arrancar con nuestro tema número uno, que es la gestión de distribución, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de transporte si no hablamos del previo, si no hablamos de qué hay antes de, ¿sí? Y qué hay antes de nuestra distribución, cómo nos organizamos, cómo lo hacemos para llegar a uno u otro cliente, a uno u otro punto, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar respecto a la gestión de distribución, ¿sí? Recordemos que la distribución no solo es el hecho de entregarle al transportista lo que va a llegar, viene mucho antes de, ¿sí? Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Antes de ingresar de lleno a nuestra gestión de distribución, es importante que tengamos claro el panorama de qué es la cadena logística, qué es nuestra cadena de suministros, ¿sí? Entonces, vamos a conversar un poquito al respecto. La cadena logística, ¿sí? Va desde la adquisición de materia prima hasta que entregamos la materia prima al cliente final, ¿sí? Uno de los últimos eslabones de nuestra cadena logística va a ser la gestión de distribución, ¿sí? La gestión de transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena logística, estamos conversando de la columna vertebral de la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros también tiene, ¿sí? También tiene que ver desde la adquisición de materia prima hasta que llega al cliente final. Con la salvedad que la cadena de suministros hace énfasis, ¿sí? Hace énfasis a dónde? A cómo funciona su proceso productivo y cómo va el servicio de atención al cliente, ¿sí? Esos son los dos puntos en los que se centra la cadena de suministros. Y la cadena logística es un tanto más operativa, ¿sí? Y nos centramos en todo lo que significa, ¿sí? La operatividad directa desde que adquirimos el producto hasta que se lo entregamos al cliente final, ¿sí? Ese último eslabón es el que vamos a trabajar el día de hoy en la gestión de distribución. Es de los últimos eslabones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros conversemos de gestión de distribución? ¿Sí? El objetivo principal es que podamos reconocer qué tan importante es la logística de distribución. Conocía también esta como logística de salida, ¿sí? Logística de salida porque ya estamos al final, ¿sí? Estamos terminando la cadena logística, ¿sí? ¿Qué tan importante es como resultado del uso de medios logísticos adecuados, ¿sí? Para poder suministrar al mercado los productos que se necesitan en la cantidad y el tiempo apropiados. Acá viene algo muy importante. La distribución tiene que tener todo el conocimiento y la estrategia, ¿sí? Para poder distribuir, asignar, si es necesario, disgregar, ¿sí? Los productos para que a todos los clientes que nosotros tenemos les lleguen en las cantidades necesarias. Es probable que si nosotros no aplicamos una gestión de distribución, y cuando hablo de gestión de distribución, nos referimos a administrar, ¿no? Administrar, a planificar la distribución. No solo a la movilidad, al mover materia prima, etcétera, de un lugar a otro, ¿no? O a indicar cuánto es que se debe o no entregar, ¿sí? Cuando nos referimos a la gestión de distribución, nos referimos al consultar, conversar, coordinar, planificar si realmente nuestro cliente final necesita el 100% de la orden colocada o probablemente podamos entregarle un 50% y después otro 50%. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad está siendo probablemente copada con ese 100%, si desea el 100% y descuidaríamos otros clientes, ¿correcto? Entonces, como nosotros queremos gestionar nuestra distribución, tenemos que tener esa comunicación especial, esa comunicación particular con los diferentes clientes, ¿sí? Con la finalidad de que podamos dejar a todos satisfechos, entregándoles las cantidades que todos requieren, las cantidades que necesitan, ¿correcto? Ahora, ahora, los, los, vamos a escuchar mucho, ¿sí? La palabra cumplir con el cliente en términos de oportunidad, ¿sí? Se entiende qué es en términos de oportunidad. Sin embargo, tenemos que nombrarlo explícitamente. Cuando nos indican en términos de oportunidad, quiere decir que debemos entregar, ¿sí? En el tiempo exacto en el que necesita el cliente. El tiempo exacto es en la fecha que solicita. No es 10 días antes, no es 10 días después. 10 días antes es probable que le esté generando un costo adicional a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque se esperaba este producto después y probablemente no tenía el almacén listo. Probablemente el ingreso de este material recién iba a considerar el ingreso de una nueva persona al equipo almacén. ¿Se dan cuenta? Podríamos ocasionarle en lugar de nosotros ser beneficiosos al entregarle un tiempo considerable atrás el producto. Probablemente pueda ser perjudicial, ¿sí? Podamos estar elevando algunos costos que nosotros no conocemos. Entonces, nosotros tenemos que atender a nuestro cliente. Por favor, pongamos los micros en silencio. Cuando pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, ahí participamos por chat y por los micros. ¿Sí? Por favor, para poder continuar muy bien con la clase. Muchas gracias. Bien, entonces, cuando nosotros le entregamos al cliente, mucho ante el material que nos necesita, probablemente le estamos generando costos de almacén que no deberían tener. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, entregarles en términos de oportunidad y en tiempos relacionados es en el momento. Si nosotros le entregamos después, ¿sí? Si nosotros le entregamos después, ¿qué es lo que puede suceder? Si entregamos después. ¿Sí? Lo que puede suceder es que podamos perjudicar en las ventas que están generando para un futuro. ¿Sí? Lo que puede suceder es que las ventas que van a generarse, las ventas que van a generarse, ¿sí? No logren concretarse. ¿Por qué? Porque no trajimos el producto a tiempo, porque no entregamos la materia prima a tiempo. Entonces, generamos una suerte de escasez, ¿sí? Generamos escasez. Adicional a la escasez que generamos, generamos un retraso, ¿sí? Y con ello, la pérdida de esa venta. Y con la pérdida de la venta, muy probablemente la pérdida del cliente, que son costos que raramente los analizamos, ¿no? Pero el costo de perder un cliente es bastante importante e impacta mucho en el crecimiento de las empresas. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra gestión de distribución, ¿sí? No solo el hecho de poder entregar la cantidad que necesita el transporte cuando viene y lo recoge y ya está, ¿sí? Entonces, tengamos ello siempre en cuenta. Continuamos. Ahora vamos a conversar respecto a algunos objetivos específicos de la gestión de distribución, ¿sí? Hemos conversado del objetivo general. Dos palabras claves en el objetivo general. Cantidad y tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles vienen a ser los objetivos específicos? Primero, entender qué es la distribución y cuál es su rol dentro de la logística, dentro de la cadena logística, ¿sí? Entonces, ¿qué es la distribución? Bueno, en breve vamos a desarrollar a detalle cuál es el concepto. Sin embargo, ahora podemos conversar cuál es el rol dentro de la cadena logística. El primer punto es saber que se trata de la logística de salida, ¿sí? Es la parte final. Su rol es de cierre, ¿sí? Su rol es la parte final, es ya para terminar, es lo último. Con eso cerramos, ¿sí? Con eso cerramos todo nuestro proceso, toda nuestra cadena. Es el inicio del cierre, ¿sí? Porque el cierre en sí es la gestión de transporte, ¿sí? Bien, ¿qué otro objetivo tenemos de manera específica cuando gestionamos la distribución? Tenemos que nos sirve para visualizar costos de distribución, ¿sí? Muchas veces los costos de distribución no son altamente considerados porque nos enfocamos demasiado en nuestros costos de producción. Nos enfocamos en la adquisición de materia prima, negocio a los precios, etc. Pero, ¿qué pasa con la distribución? ¿Sí? Y eso vamos a conversar en la sesión número 2, ¿sí? Justo en la siguiente sesión que hablemos de transporte. Ahí vamos a conversar. ¿Qué vamos a conversar? Vamos a conversar respecto a cuánto significa en costos la distribución y el transporte en nuestra cadena logística, ¿sí? Sin embargo, les voy adelantando. Respecto a los costos en nuestra gestión de la cadena de suministros, nuestra gestión de distribución y transporte, tienen el peso mayor, ¿sí? Dentro de todo ese pastel que partimos y dividimos los costos logísticos, el que se lleva la tajada mayor es la gestión de distribución y transporte. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces no es donde nos enfocamos en una empresa. Nos enfocamos mucho más en la adquisición de materia prima, que es el segundo porcentaje mayor dentro de los costos logísticos, ¿sí? Pero ahí sí, ahí a las adquisiciones le da de alguna manera la posición que necesita, ¿no? El interés que requiere. Pero en distribución y transporte no sucede ello, ¿no? Entonces, ahora en nuestra clase vamos a conocer la importancia de, no solo por el servicio al cliente, que necesitamos siempre tener un enfoque de servicio al cliente, sino porque, sino porque es parte importante de los costos, ¿sí? Siguiente, conocer los modelos y herramientas utilizadas en la logística de distribución, ¿sí? La distribución se aplica utilizando diversas, diversas, utilizando diversos modelos según como sea, ¿sí? Según como sea el negocio, ¿sí? Según como sea el negocio. Sin embargo, muchas veces no conocemos qué modelos de distribución podemos tener y al final aplicamos el consultar, disgregar y entregar, ¿sí? Y esa no es la idea. La idea es que sepamos qué tipo de modelos podríamos, ¿sí? Podríamos revisar para poder, pues, entregar. Bien, ahora vamos a revisar algunos objetivos de la logística de distribución, ¿sí? Mucho más de lleno. Primero, cumplir con los plazos de entrega, ¿sí? Es probablemente el objetivo principal, ¿sí? Los objetivos que vamos a conversar ahora, todos tienen información relevante. Sin embargo, sin embargo, el objetivo, uno de los principales es cumplir con los plazos de entrega. ¿Por qué? ¿Por qué cumplir con los plazos de entrega? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lograr, ¿sí? Asegurar que los clientes reciban los productos, ¿sí? En el momento acordado, nos puede ayudar, nos ayuda a lograr una satisfacción plena de ese cliente, ¿sí? Para lograr este objetivo, nosotros tenemos que tener una planificación bastante cuidadosa, ¿sí? Cuidadosa en, desde, cuidadosa desde que ingresa la orden de producción. Desde ahí debería venir especificado, ¿sí? O gestionado, ¿cómo vamos a trabajar nuestra distribución? En todo caso, ¿podemos tener comunicación con producción para poder validar estos datos? Por supuesto. ¿Podemos tener comunicación con ventas y que ingrese desde la orden de compra del cliente? Si podemos entregarle fraccionado, si vamos a entregar una sola entrega, etcétera, etcétera. Sí, claro. Habrán, existirán algunas coordinaciones que se hagan al final simplemente por, ¿sí? Que se hagan al final simplemente por, por emergencia, por urgencia, ¿no? Sí, también por necesidad propia de la empresa. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, se necesita una buena planificación, ¿sí? La coordinación de los procesos de preparación y despacho y la optimización de rutas de distribución. ¿Sí? Cumplir con los plazos de entrega prometidos es esencial, y acá viene una palabra importante, es esencial para generar confianza, ¿sí? Nosotros llevamos otro curso relacionado también a la logística en el que conversamos cuáles son los problemas más comunes respecto a la cadena logística. Y uno de los principales problemas de la cadena logística es esa falta de comunicación respecto al estado de tus pedidos, ¿sí? Muchas veces el cliente, muchas veces el cliente llama y pregunta, oye, ¿dónde está mi producto? Ya lo tenías terminado, ya salió a reparto, y no tenemos en verdad la información clara, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos organizados probablemente. Y eso, ese es uno de los principales problemas. ¿Y qué genera? Desconfianza. ¿Sí? Entonces, tener una buena, ¿qué les digo? Tener una buena planificación para respecto a los plazos solicitados por el cliente, nos ayuda a lograr la satisfacción plena de ese cliente, ¿sí? Luego tenemos minimizar los costos operativos, ¿sí? Tenemos que actuar de manera eficiente, ¿sí? De manera objetiva. Porque probablemente en el afán de cumplir con el tiempo, podemos generar sobrecostos. Entonces, la idea es equilibrar la balanza, ¿sí? Y minimizar los costos operativos también. Minimizar costos asociados, ¿sí? Al transporte, almacenamiento y manipulación de los productos. ¿Por qué? Porque la distribución tiene relación directa con los tres que acabamos de mencionar. El transporte, ¿sí? El almacenamiento y la manipulación de los productos. ¿Sí? Entonces, la consolidación es importante que para lograr ello, nosotros podamos optimizar nuestras rutas. ¿Sí? Y vamos a revisar más adelante cómo podríamos hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, la consolidación de cargas, la gestión eficiente de inventarios y la elección de los medios de transporte adecuados, ¿sí? Nos ayudan a poder reducir costos operativos. Y sabemos muy bien que cuando nosotros nos enfocamos a reducir costos operativos, ¿qué es lo que sucede? Mejoramos nuestra rentabilidad. O también nos permite probablemente disminuir por ahí un precio un poquito porque vamos a competir, ¿no? Por precios probablemente y nos hacemos más competitivos al mercado. O probablemente no vamos a bajar nuestro precio, sino esa disminución de costos nos permite ofrecer algunos atributos diferenciados. ¿No es cierto? Atributos diferenciados. ¿Sí? Y eso también nos genera una mejor competitividad en el mercado. Seguimos. Maximizar la eficiencia de los recursos. Miren, vamos a cumplir con los plazos, minimizar costos operativos, maximizar la eficiencia de los recursos, ¿sí? De todos los recursos disponibles. ¿Cuáles vendrían a ser los recursos disponibles que nosotros tenemos relacionados a la distribución? ¿Sí? Vendrían a ser los costos que podemos utilizar en la movilidad y la unidad elegida de transporte, ¿sí? Para cargar toda nuestra materia prima, producto terminado, etcétera, lo que vayamos a transportar. ¿Sí? Los espacios que se encuentran en el almacén. Distribución tiene mucha relación con el almacén. ¿Y saben qué sucede acá? Sucede que muchas veces cuando tenemos una mala gestión de distribución, el almacén se queda repleto de productos que no son movilizados. ¿Por qué? Porque probablemente armamos unas rutas que podemos entregar a dos clientes, pero llevamos manejando ocho horas, ¿no? Entonces, jamás hubo un retorno para recoger el siguiente grupo de productos. Entonces, esos puntos son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Son tan importantes, ¿sí? Porque si nosotros logramos gestionar esa distribución de manera adecuada, los almacenes van a poder fluir tranquilamente. Esto implica una gestión adecuada de los activos, la planificación óptima de las operaciones y la utilización eficiente de los espacios y capacidades disponibles, ¿sí? Al optimizar los recursos, se puede alcanzar mayores niveles de productividad y podemos aprovechar los activos de la empresa de una mejor manera, ¿sí? El siguiente punto, el siguiente objetivo, mejorar la calidad del servicio al cliente, ¿sí? Otro de los objetivos de la logística de distribución es mejorar la calidad del servicio al cliente. Así como les mencionaba que el objetivo que revisamos al inicio, el número uno, era uno de los más importantes, ese también es uno de los más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad todo está enfocado al cliente. Actualmente el que mueve la hoja siempre es el cliente. Es más, ¿por qué está tan, de alguna manera tan de moda, sí? O tan, probablemente no tan de moda, ¿no? Pero tan tocado el tema de analizar cuál es la... Analizar la cadena de suministros, estudiarla. Estoy segura que han visto mucho de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena de suministros se enfoca mucho en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Analiza cómo quedó todo y tiene esa retroalimentación, ¿sí? Entonces, por eso es que mientras más nosotros podamos pensar en los clientes cuando generamos y formulamos nuestros objetivos y demás, pues estamos un paso más adelante, ¿sí? Entonces, el mejorar la calidad del servicio al cliente nos ayuda a generar más ventas también, ¿sí? Nos ayuda a generar más ventas porque un cliente que recibe sus productos con las condiciones adecuadas, que no tengamos errores, que se proporcione una buena atención, que se le dé respuestas, que su producto llegue cuando lo necesite, etcétera, va a ser un cliente feliz, ¿sí? Va a ser un cliente satisfecho. ¿Y qué es lo que genera un cliente satisfecho? Genera compras recurrentes, genera recompras, ¿sí? Genera lealtad. ¿Y cómo impacta a nosotros de manera positiva? Porque se empieza a aplicar el tan conocido, ¿sí? El tan conocido boca a boca. ¿Qué es el boca a boca? El marketing boca a boca. ¿Qué es el marketing boca a boca? Es... ¿Qué es el marketing boca a boca? Es el poder... Es el poder... No el poder. Es el poder que tenemos las personas de compartir nuestras experiencias a otras personas, ¿sí? E impactar tanto de manera positiva o de manera negativa. ¿No es cierto? Ese es el boca a boca. Yo te lo comento. Tú percibes y te generas una idea de lo que podría estar sucediendo. ¿Sí? Bien. Pasamos a nuestra siguiente ronda... A nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Cecilia, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿A qué nos referimos con propaganda? Al boca a boca, ¿no es cierto? A que nos hace, como bien mencionas, nos hace propaganda, ¿no? Nos hace una publicidad gratuita. ¿Y saben qué? Es la que más impacta. Es en verdad la que más impacta. Correcto. Así es. Víctor, Víctor Raúl, ¿cómo estás? Te escuchamos. Audio. Ah, Sandra, ¿de repente lo tenemos bloqueado el audio o algo así puede estar sucediendo? ¿Yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo hacer eso? Tanto para la logística de entrada como para la logística de salida. ¿Por qué solo se considera distribución a la logística de salida, más no a la entrada? Y aclaro, porque al comprar materias primas, suministros, también hay una distribución. Y al entregar productos terminados, también hay una distribución. Sin embargo, por decir casi siempre, se menciona solo la distribución como una logística de salida. Gracias. Gracias por la pregunta, Víctor. Mira, si es verdad, usualmente manejamos el tema de distribución, ¿sí? Refiriéndonos a la logística de salida y al último eslabón de la cadena de suministros, ¿sí? Porque particularmente el curso que estamos trabajando ahora, ¿sí? Particularmente este curso, estamos enfocándonos a la logística de salida. Si bien es cierto, cuando nosotros adquirimos materia prima, existe también el uso de transporte, el uso de distribución y demás. Es tocado, ¿sabes cómo? Como la salida de ese proveedor, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de nuestra, de cómo recibimos y tocamos el transporte y distribución para nuestra adquisición, lo tocamos en los temas de adquisición, aprovisionamiento, abastecimiento, compras. Ahí. Ahora, en el curso que estamos llevando, nos enfocamos mucho en la logística de salida, en la logística de distribución. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, es muy bueno el aporte que nos menciona Víctor, ¿sí? Porque es bueno que podamos conversar un poquito al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también, ¿sí? Cuando hacemos compras, cuando hacemos compras, tenemos también una gestión de cuánto queremos de nuestra orden de compra, probablemente. Nosotros mismos, como compradores, podemos organizar ese ingreso de materia prima de manera disgregada, ¿sí? Y ahí también estamos aplicando una gestión, ¿sí? Pero es más enfocada la gestión de compras, pero estamos aplicando distribución. Quien va a aplicar toda una gestión de distribución es nuestro proveedor, porque ellos nos van a hacer llegar los productos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Regresamos entonces a nuestra presentación. No me acuerdo si activé el audio. ¿Por qué? ¿La ponía un segundo? Sí. Bien. ¿Por qué es importante que nosotros conversemos respecto a logística de distribución? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite, hemos conversado respecto a los objetivos, ¿sí? Y el número dos nos decía que nos permite economizar, ahorrar costos, ¿no? Optimizar costos en dos recursos que son tan importantes. Uno, el tiempo. ¿Sí? El tiempo. Y otros recursos de alta importancia también, como por ejemplo, insumos, el transporte, mano de obra, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos controlar de manera cuidadosa toda la trayectoria de las mercancías, ¿sí? Toda la trayectoria, no solo desde que sale de nuestra planta y llega al cliente, ¿sí? Sino la trayectoria desde que sale de producción e ingresa al almacén, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese control minucioso desde que salió de producción e ingresa al almacén, ¿sí? Y se va hacia el cliente, podemos ser mucho más eficientes en las decisiones que tomemos, ¿sí? Entonces, con ello, nosotros, de todas maneras, nos vamos a volver una empresa mucho más organizada, precisa, una empresa mucho más eficaz y claramente con decisiones mucho más acertadas. Cuando nosotros hablamos de gestión de distribución logística de distribución logística de salida, el flujo de las mercancías se vuelve mucho más dinámico, ¿sí? Y nos permite poder eliminar algunos problemas futuros que puedan darse. Por ejemplo, como tener almacenes vacíos, como tener clientes insatisfechos, como tener quejas, reclamos, ¿sí? Entonces, también es importante saber que para poder planificar bien y nosotros vigilar todos nuestros procesos, es importante que podamos nosotros tener información fiable, información de valor, ¿sí? Para poder tomar, pues, todas nuestras decisiones, tanto de distribución como de transporte. Porque si bien le vamos a revisar distribución en nuestra sesión número uno y transporte en la sesión número dos, van de la mano siempre, ¿sí? Una es parte de la otra. Una es consecuencia de la otra. ¿Sí? Bien, entonces, la logística de distribución, como les mencionaba, es conocida también como la logística de salida. Es una etapa de la cadena de suministro, ¿sí? Es una etapa de la cadena logística. Esta se encarga de gestionar las actividades relacionadas a la distribución de productos hacia los compradores, hacia los que nos compraron, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el almacén y con la entrega, ¿sí? Cuando soy del área de distribución, veo hacia atrás con el almacén y veo hacia adelante con la entrega que viene a ser el transporte, ¿correcto? Ahora, nuestra comunicación con el almacén y con el área de producción tiene que ser constante, ¿sí? Tiene que ser constante. No podemos solo, ¿sí? No podemos solo, no podemos de alguna manera solo esperar que nos lleguen los productos para nosotros tomar la decisión de qué estrategia vamos a utilizar para llegar al cliente final, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar la decisión de la estrategia cuando el producto se encuentra en almacén todavía. Bien, ahora vamos a revisar algunas funciones de la gestión logística, ¿sí? Algunas funciones de la gestión logística. Primero, transportar, ¿sí? Transportar es la actividad necesaria para poder movilizar los productos. Este es el actor principal en la distribución física, del lugar de fabricación al lugar de consumo, ¿sí? Y requiere de un manejo muy especializado. En el transporte, vamos a profundizar en ello en nuestra próxima sesión, pero cuando nosotros hablamos de transportar, si lo hacemos nosotros mismos, tenemos que capacitarnos y estar muy especializados en ello, ¿sí? Y si no, tenemos que contactar con los especialistas y tercerizar nuestro transporte. El que terceriza no está aplicando una mala gestión de transporte. Ah, no puedo aplicar gestión de transporte porque yo no lo hago, le tercerizo. No, tercerizándolo también puedes aplicar una gestión de transporte, ¿sí? Siguiente función, fraccionar, ¿sí? Es una actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exige el mercado. Muchas veces el mercado nos dirá cuánto es lo que requiere y según ello nosotros armaremos, ¿sí? Según ello nosotros armaremos nuestra... Armaremos nuestra... ¿Qué les digo? Nuestra... Las cantidades que vamos a subir a nuestra unidad con lo que vamos a planificar. ¿Sí? Muchas veces el cliente nos dirá, pero muchas veces nosotros también tenemos que generar esa comunicación y conseguir esa información. ¿Sí? Y conseguir esa información. Almacenar. ¿Sí? El almacenar es la acción de asegurar que los productos, entre el momento de fabricación y el momento de la entrega al cliente final, estén en las condiciones, ¿sí? En las condiciones para lo que fue creado, ¿no? Que mantengan las condiciones. El almacenar no solo quiere decir el resguardar. No solo es el guardar, sino el... Perdóneme, me estaba mal. No solo es el guardar, es el resguardar. Es el cuidar. Es el... Colocar las condiciones necesarias para que podamos nosotros recibir un producto. Nosotros como cliente final podamos recibir un producto de acuerdo a lo que realmente se necesita. ¿Sí? Vamos con el informar. Es... Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para poder actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. ¿Sí? Seguimos. Canales de distribución. ¿Sí? La distribución consiste en que el producto o servicio llegue al usuario final en excelente estado y calidad. Acá me faltó un punto. ¿Cuál es? ¿Qué me faltó? Que llegue en buen estado, en buena calidad y qué más. Que llegue y qué más. A ver, vamos a participar un poquito con la clase. Que llegue a tiempo. Perfecto, Rosmer. Excelente. Que llegue a tiempo. Genial, Michael. Excelente. Que llegue a tiempo. ¿Verdad? Acá vamos a... Puedo poner acá. Testado. Bueno, ya luego lo vamos a modificar. Listo. Seguimos entonces. ¿Sí? Ahora vamos a conversar sobre la clasificación. Vamos a conversar respecto a la clasificación de los canales de distribución. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos... ¿Hola? Continuamos. Vamos a conversar respecto a la clasificación de los canales de distribución. ¿Sí? Existen dos tipos, los mayoristas y los detallistas, ¿sí? Pero dentro de los mayoristas tenemos tres tipos de mayoristas. ¿Quiénes son los mayoristas? Los mayoristas son los que compran los productos para posteriormente venderlos a los detallistas, o que según lo que vamos a avisar ahora, probablemente los producen para vender a los detallistas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de mayoristas tenemos? Primero, el mayorista que es propiedad del fabricante, ¿sí? Es decir, el fabricante es el distribuidor, el mayorista, y tiene sus propias oficinas y servicio al cliente, pero la responsabilidad final viene a ser, pues, la misma, ¿correcto? ¿Sí? Luego tenemos los mayoristas independientes, que éste le compra al fabricante, y éste asume todo riesgo, todo reclamo, etcétera, etcétera, lo que fuera a pasar, ¿sí? Asume todo ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mayorista ya es independiente, ¿sí? Luego tenemos mayoristas propiedad de los detallistas. ¿Qué es ello? Que el mayorista que le compró al fabricante, ¿sí? Que es el grande, tiene sus pequeñas tiendas a los que le va a distribuir. Entonces, el mayorista es propiedad del detallista, ¿sí? O al revés, los detallistas se volvieron mayoristas. ¿Sí? Luego tenemos los detallistas, ¿sí? ¿Cuál es el detallista? El detallista es aquel que llega directo, ¿sí? El detallista es aquel que llega directo, ¿a quién? Directo al consumidor, ¿sí? ¿Y qué ejemplos podemos tener de detallistas? Los autoservicios, los grandes almacenes, las tiendas de cadena, las tiendas supermercados, ¿correcto? Ahora vamos a conversar. Antes de pasar a las etapas de la logística de distribución, vamos a pasar a nuestra segunda ronda de preguntas y respuestas. Rosmer, ¿se quedó la manita levantada o tenemos una participación? Te escuchamos. Gracias. Bien, regresamos a nuestra presentación. Bien, ahora vamos a conversar respecto a las etapas principales de la logística de distribución, ¿sí? Primero está la recepción y almacenamiento de los productos. En esta etapa se reciben los productos que provienen de los proveedores o de la producción interna de la empresa, ¿sí? Se verifica la cantidad, la cantidad de los productos, se realiza el registro en un inventario y luego los productos son almacenados en el almacén o centro de distribución de manera organizada y según listos para poder ser procesados, enviados y colocados en el transporte que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Primera etapa. Segunda etapa, procesamiento de pedidos, ¿sí? En esta etapa se reciben los pedidos de los clientes y se lleva a cabo su procesamiento. Esto implica poder verificar la disponibilidad de los productos que se encuentren dentro de nuestro almacén, ¿sí? Confirmar la información de los clientes y preparar la documentación necesaria, ¿sí? Además se coordinan los distintos elementos del pedido como la selección de los productos, el empaquetado, la asignación del transporte adecuado. Luego tenemos preparación de la mercancía para su envío, ¿sí? Una vez procesados los pedidos, se procede a preparar toda la mercancía para el envío. Sea fraccionada o no fraccionada de acuerdo a como el cliente nos haya solicitado, ¿sí? Esto incluye actividades como empaquetar, etiquetar, ¿sí? Para el tema del etiquetado, existen muchos datos que son solicitados usualmente por el cliente. Por ejemplo, hay etiquetados que nos dicen, por favor, necesito que vaya la descripción del producto, que vaya el código, que vaya la orden de compra, ¿sí? Que vaya la fecha de entrega, que vaya la guía remisión, no lo sé, dependiendo del requerimiento del cliente. Pero que vaya con una etiqueta es primordial, ¿sí? Primordial. Luego se genera la guía de despacho, ¿sí? Y se prepara el producto para la carga al transporte. Y viene el último... Perdóneme. Luego tenemos el transporte de los productos, ¿sí? En esta etapa los productos se transportan desde el centro... Ay, perdóneme, perdóneme. Por favor. Se transportan desde el centro de distribución hasta el destino final, ¿sí? No vamos a profundizar mucho aquí, porque la siguiente sesión tenemos para profundizar, hablar largo y tendido respecto a transporte, ¿sí? Y luego viene ya la entrega de los productos, que es la última etapa de la logística de distribución, ¿sí? Y es la entrega de los productos a los clientes. Esto implica realizar la descarga, entregarle, ¿sí? Y hacerle firmar los documentos que sean, pues, necesarios para validar la entrega, ¿sí? En algunos casos, no solo se entrega materia prima. En algunos casos, también tiene que realizarse la... Por ejemplo, en algunos casos también tiene que realizarse el ensamblado, la instalación, el armado, etc. Bien, ahora vamos a conversar respecto a los modelos de distribución. ¿Sí? ¿Qué son los modelos de distribución? Los modelos de distribución es la forma en que nosotros vamos a organizarnos, la infraestructura que vamos a utilizar, si es propia, si subcontratamos, ¿sí? Para poder llegar de nuestros almacenes hacia el cliente, ¿sí? Y tener todo ello planificado y previsto antes de llegar al cliente, ¿no? Porque muchas veces tenemos los productos, ya, ¿qué hacemos? Listo, hagamos ello, ya, listo. No tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Puede funcionar bien, pero no es que sea la forma correcta, ¿no? ¿Sí? Ah, entonces, por ello vamos a revisar cuáles son nuestros modelos de distribución. Tenemos el modelo descentralizado, ¿sí? El modelo descentralizado de distribución es uno de los más usuales en los sectores industriales. Uno de... Vamos a explicarlo acá en nuestra... En este gráfico, ¿sí? Uno de... Es uno de los modelos más utilizados. Sin embargo, ¿qué deficiencias tiene? Que necesita mucha inversión en infraestructura. Y de alguna manera lo hace un tanto más lento y más costoso. Ese es el modelo descentralizado. Luego tenemos el modelo centralizado, ¿sí? Este modelo, debido a los adelantos de las comunicaciones con los clientes, ¿sí? Y los mejores plazos de transporte, las organizaciones han decidido eliminar un tanto esos costos en infraestructura, ¿sí? Y poder planificar sus rutas de una manera... De una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, el planificar las rutas de distribución nos ayuda a poder disminuir algunos costos que, como podemos ver, Estaban un poco, ¿sí? Acá, estaban un poco elevados, sobre todo los de infraestructura, en el modelo descentralizado. Y así quedaría el modelo centralizado. Tengo la fábrica, la planificación de rutas y la llegada a mis clientes. ¿Se dan cuenta? Acá es fábrica, mis almacenes, mis delegaciones, es decir, los puntos de venta. Y los clientes. ¿Sí? Vemos, entonces, la diferencia. Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking. Este modelo de distribución, en verdad, particularmente me gusta mucho. Nos hace muy ágiles, ¿sí? Se reemplazan las delegaciones por plataformas cross-docking. Cross-docking. Es decir, de carga y descarga. Es decir, en un solo camión nosotros vamos a realizar todas las entregas, ¿sí? Vamos a recibir y vamos a entregar de manera rápida, ¿sí? No quiere decir esto que el camión va a ser nuestro almacén, ¿sí? El camión no es nuestro almacén. Lo que significa es que hemos aprendido a manejar nuestra información, nuestra planificación de la manera adecuada. Y eso nos está generando que tengamos, pues, un flujo más rápido de mercancía. Desde nosotros hasta el punto de venta, desde el proveedor a nosotros, ¿sí? Y se maneja de esta manera. Mi fábrica, llevo al almacén y este camión, con su plataforma cross-docking, llega a todos los clientes. ¿Sí? Ojo, no es que el camión va a ser tu almacén. No es que lo subimos al camión y, bueno, pues, al final tengo, pues, ¿no? Al final tengo ahí para, tengo para poder, este, al final tengo para poder tener guardada toda mi mercancía ahí en el camión. Y no pasa nada, ¿no? No es así, ¿sí? No es así. Tenemos que ser muy ágiles. Bien, y luego tenemos la plataforma de consolidación, ¿sí? Y la plataforma de consolidación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la plataforma de consolidación? En este modelo, el negocio central es la distribución de los productos de diferentes proveedores, ¿sí? Aquí no solo soy yo que me encargo de distribuir lo que salió de mi compañía. Aquí hago la distribución agrupando distintas compañías. ¿Por qué se da este tipo de distribución llamado plataforma de consolidación? Y vamos a verlo, vamos a conversarlo también cuando conversemos en nuestra sesión número 4, un poquito de importaciones, ¿no? El tema de importaciones, ¿sí? Que ahí aplicamos mucho el tema de consolidación, ¿no? Los barcos. Nosotros también, en los pedidos que tengamos, podemos aplicar la consolidación, ¿sí? Entonces, las plataformas de consolidación en la unión de varias empresas, ¿por qué no tienen la cantidad suficiente para llegar una sola a un camión? Entonces, se juntan y juntas logran llenar un camión. Y se decide en aliar, ¿sí? Y para llenar con distintas cargas pequeñas, un trailer. ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera. Distintas fábricas, tres fábricas, tres almacenes y llegan a un centro de consolidación, ¿sí? Y aquí, de aquí, de este único centro, va a los distintos clientes. ¿Sí? Ya habiendo conocido, ¿sí? Los modelos de distribución, perdóneme. Los modelos de distribución, necesitamos conocer cuáles son los requisitos para poder definir cuál es el modelo de distribución. ¿Sí? El principal modelo para reconocer, definir el modelo de distribución es la ubicación geográfica. ¿Sí? La ubicación geográfica. La ubicación geográfica indica las distancias que deben recorrer los productos en el transporte. Luego tenemos que tener en consideración el tamaño del mercado, ¿sí? ¿Qué queremos abastecer? Es decir, el número de almacenes que necesitamos, el número de productos, ¿sí? Luego necesitamos requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? Si necesitan alguna recomendación especial, que tengamos, a ver, que tengamos, por ejemplo, alguna característica especial para poder distribuirla, ¿no? Saber para indicarle, por ejemplo, a nuestro transporte, indicarle que tenga condiciones de almacenaje especiales, probablemente refrigeración, algún tema de conservación, ¿sí? Entonces, eso también nos interesa mucho cuando nosotros, cuando nosotros tomamos estas decisiones. Niveles de servicio, que tiene que ver con la rapidez, con que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio. Y luego tenemos los medios de transporte requeridos, ¿sí? Que indica el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o consumidores. ¿Qué medio de transporte utilizar? ¿Sí? ¿Qué medio de transporte utilizar? Eso lo vamos a revisar en nuestra siguiente sesión. ¿Sí? Acá hacemos otra pausa para poder trabajar nuestras preguntas y respuestas. Lo que hacen las empresas de gaseosas, ¿qué es lo que hacen las empresas de gaseosas? Entonces, un favor, ayúdenme que cuando hagamos la consulta, como estamos avanzando, muchas veces no veo el chat. Bueno, nunca veo el chat cuando estamos con las diapositivas, ¿no? Porque las tengo proyectadas. Entonces, luego regreso al chat y a veces no me ubico muy bien en las preguntas. Ayúdame un poquito, Víctor. ¿A qué nos referimos con lo que hacen las empresas de gaseosas? ¿Cómo se puede hacer con ranza? Ah, es que estábamos comentando respecto a cada modelo, ¿correcto? Respecto a cada modelo. La consolidación, Kevin, probablemente, ¿sí? Cadena de frío, uno de los condiciones, requisitos que podamos tener, ¿correcto, Michael? Rosmer, en los requerimientos técnicos, en temas, se toman en cuenta las cadenas de frío y conservación. Correcto, así es, Rosmer. ¿Sí? Michael, ejemplo de empresas que hagan cross-docking. Por ejemplo, sí, soy una importadora, ¿no? Soy una importadora, que tiene mucho que ver con nuestro curso, ¿sí? Soy una importadora, ¿qué hago? Traigo N productos de China, genero, y acá vamos también con poder, este, con poder responder un poquito a la pregunta de Víctor, ¿sí? Genero allá consolidación, un modelo de distribución consolidación, ¿no es cierto? Porque varios importadores pondrán sus productos dentro de un buque. Yo también aplico consolidación. Consolidación, ¿por qué? ¿Sí? Porque estoy juntando los distintos pedidos de distintos clientes, ¿sí? Esos pedidos que tengo de distintos clientes, ¿sí? Yo los subo a un camión y los empiezo a distribuir. Porque si es una empresa importadora, probablemente que vende merchandising. Podría ser. ¿Sí? Entonces me compraron lanyards, tomatós, toallas, no lo sé. Distintas empresas. Meto todo en ese camión después de recogerlo del callao y empieza mi distribución. Punto uno, punto dos, punto tres. Yo no tengo una empresa física y uno no lo hace en físico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ay, perdónenme, no sé qué apreté. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo de cross-docking. ¿Quedó claro, Michael? Víctor. ¿Existen modelos matemáticos? Podría dar ejemplo de cada tipo de modelo de distribución. Acabamos de plantearte dos, ¿no? El centralizado y descentralizado son los más comunes que tenemos, ¿no? Termino de producir, lo llevo hacia la tienda que lo va a vender y de la tienda viene el cliente a comprar. Descentralizado, ¿no? El centralizado puede ser mucho el tema de delivery. ¿Sí? Que llega directo a los demás clientes. ¿Sí? ¿Existen modelos matemáticos para poder minimizar los costos en los modelos de distribución? Sí, definitivamente, Víctor. Existen modelos matemáticos en todo, en todo están presentes, ¿no? Sí. Así es. Rosmer, el modelo de consolidación es principalmente las importaciones y exportaciones. También podemos aplicarlas de manera nacional, de manera local, ¿sí? Sin embargo, donde genera mayor impacto, ¿sí? Donde genera mayor impacto es en las importaciones y exportaciones de Rosmer. Así es. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a revisar distribución física internacional, ¿sí? Este es el conjunto de actividades, muy relacionado a lo que estamos, a lo que estamos conversando, ¿sí? Involucradas en el traslado de bienes, materias privadas e insumos al mercado internacional. El objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, costos y riesgos que puedan generarse durante el trayecto, desde el punto del país de origen, ¿sí? Hacia el lugar en el que van a consumirlo, ¿sí? Y acá tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Primero, ¿qué significa carga? ¿Qué tipos de carga tenemos? Carga general, ¿sí? Se compone por artículos individuales que están dispuestos en cantidades pequeñas. Carga suelta, ¿sí? Son bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas en paquetes, sacos, cajas, piezas, etc. Carga unitarizada, son artículos individuales, ¿sí? Agrupados en unidades como palets o contenedores. Carga a granel. Existen diferentes tipos, líquido, sólido o seco. ¿Sí? Estos graneles se almacenan en general en tanques o silos, ¿sí? Se transportan por bandas o ductos. Luego tenemos también carga... Bueno, ahora, perdónenme, ahora estamos revisando. Me tapo un poco el título. Acabamos de conversar de tipos de carga. Ahora es importante que nosotros podamos conocer también que existe carga según su naturaleza, ¿sí? La naturaleza de la carga. ¿Y qué tipos de carga podemos tener respecto a la naturaleza? Primero, carga peligrosa. Que son productos que poseen características, por ejemplo, explosivas, combustibles, oxidantes, que puedan causar daños a la persona que está realizando la acción directamente, a las personas, al transporte, unidades cercanas, ¿sí? O al medio ambiente también. Luego tenemos cargas sobredimensionadas y de pesos especiales. Esta clase de cargas suele ser en volumen, ¿sí? Y las hemos visto en las carreteras cuando viene una camioneta adelante y dice carga ancha. ¿Correcto? Ahí la podemos saber. Tenemos carga peligrosa, ¿sí? Que son productos que poseen características. Acá estamos repitiendo una diapositiva. A ver, les pido un segundo, por favor. Lo que pasa es que me parece que acá nos falta una diapositiva. ¿Correcto? Ah, no, estamos repitiendo desde la información base, lo lamento. Tenemos dos cargas adicionales por su naturaleza. La carga que es frágil, ¿sí? La carga que es frágil, que requiere una cobertura especial por las condiciones que tiene. Y las cargas con condiciones especiales que requieren algún tratamiento especial para ser transportada. Como, por ejemplo, qué tipo de carga. Que necesite lo que conversábamos hace un momento, ¿verdad? Que sea refrigerada, que tenga un cierto nivel de conservación, etcétera. Ahora, la logística de distribución, hemos conversado, que tiene distintos objetivos. Pero así como distintos objetivos, tiene múltiples utilidades, ¿sí? Que las menciono porque es importante que nos queden claras. Primero, mejorar la satisfacción del cliente. Vamos a garantizar la fidelidad a nuestra marca, ¿sí? Segundo, aumentar la eficiencia operativa y reducir nuestros costos operativos, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros volvernos más eficientes y lograr tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Y al mejorar nuestra operatividad, poder llegar al cliente en términos de oportunidad, de manera eficiente. Permite una gestión eficiente del inventario. La logística de distribución se encarga de gestionar el inventario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una comunicación directa con los almacenes, ¿sí? Y también puede ayudar a tener esa comunicación directa. Lo que hace es ayudar a poder minimizar, disminuir los costos que se encuentren asociados al almacenamiento de productos. ¿Sí? También ayuda que se pueda tener una rotación adecuada del inventario, ¿sí? Lo que significa que los productos no se queden almacenados mucho tiempo y por ende no pierdan valor. Nos ayuda a mejorar la capacidad de adaptación, ¿sí? Y también ayuda a que las empresas se puedan adaptar rápidamente a los cambios del mercado y a la demanda de los clientes, ¿sí? Porque sabremos manejar una gestión eficiente en los flujos de los productos, ¿sí? Y podremos adaptarnos a distintas rutas, formas de distribución, requerimientos, ¿sí? Cambios en la demanda, etcétera. ¿Sí? Bien. Luego de ver cuáles son las múltiples utilidades de la distribución y que nos ha quedado claro qué tan importante es y que no podemos aplicarla en el último momento cuando nos llegue el producto terminado, sino que tenemos que tener una planificación previa, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto al ruteo, ¿sí? El ruteo dinámico. Este es el proceso de planear cuál es la ruta de entrega para los productos. Vamos a conversar más de ello y a profundidad en la gestión de transporte. Sin embargo, es importante que nosotros podamos conocer también aquí en distribución qué es el ruteo porque tiene relación directa, ¿sí? Funciona mediante múltiples herramientas que generan el flujo de datos con algoritmos que ayudan a verificar las alteraciones en la vía tal como lo hace el GPS, ¿sí? Una buena gestión... Ahora la importancia para las empresas, ¿no? Una buena gestión de distribución es necesaria para las empresas para que las empresas sean mucho más rentables, pues es relacionada directamente con los costos de transporte y distribución, ¿sí? Y garantiza la experiencia satisfactoria de los clientes, ¿sí? Garantiza los envíos en tiempo y forma adecuada, ¿sí? Con todos los beneficios que aporta a la imagen de la marca, ¿sí? Garantiza los envíos en tiempo y forma adecuada, ¿sí? Pasamos entonces a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. La importancia de la logística de transporte influye directamente tanto en el precio del producto como en la calidad, pero también se toma en cuenta en qué otros ámbitos. A ver, Rosmer, influye en el... Perdóname, no te escuché bien. En la calidad y en el precio, me decías, ¿sí? En la calidad y en el precio, sí. Ok. Pero... ¿Y en qué otro...? ¿Sabes en qué influye? Muchísimo en la recompra. La recompra es la capacidad de... Seguir manteniendo la clientela, el cliente, el comprador. Así es. La fidelización del cliente. La satisfacción del cliente. Así es, Rosmer. Bien, vamos a responder las preguntas acá. El PDF, el PDF se lo compartirá nuestra coordinadora, ¿sí? Ahí, 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 ahí. Y si se escuchaba, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Y si se puede importar varias veces al año, sin ningún inconveniente, Pamela. Así es. Bien. Entonces, antes de terminar, vamos a ver un pequeño video. ¿Sí? A ver, vamos a ver si tengo aquí... A ver, a ver... A ver, les pido un momento, por favor. Se logra ver, ¿verdad? Sí, gracias, Gretel. Perfecto. Entonces, lo ponemos. Gracias. Entonces, vamos a ver el video. ¿Verdad? Sí, gracias. Sí, no? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 No se escuchó. Lo lamento, lo lamento, señores. En verdad pensé que todo estaba ok, yo feliz viendo el video. Perdónenme, no sé cómo podíamos compartir el audio. Sin embargo, el link está ahí en la presentación y también acabo de ver compartir con audio. Mira, pues gracias, María Mercedes, muchas gracias. No sabía ello. Ya, bueno, la próxima les prometo que les traigo un video y pongo compartir con audio. ¿Sí? El que hace Coca-Cola, a ver, coméntame, Víctor, ¿cuál crees que es? Manda sus camiones directo hacia los clientes. ¿Cuál puede ser ese? A ver, a la clase. ¿Qué modelo de distribución es? Coca-Cola usa un modelo de distribución por lo que pude, por lo que asumo, es un modelo de distribución centralizado. Correcto, centralizado. Porque no tiene, no tiene tanta construcción, ¿no? Va directo a, sus clientes son las bodegas. El cliente de las bodegas ya es la, ya es la, la persona, ¿no es cierto? Así es. Porque podría ser descentralizado siempre y cuando las bodegas fueran una construcción de... Claro, ahí vendría, ahí, José Luis, si tienes, tienes toda la razón. Sin embargo, estamos viendo ahora en el video, hemos visto la salida de los camiones hacia los puntos de venta. Así es. Pero si de la fábrica va a sus distintos depósitos, ahí tiene mucha, mucha, mucha razón. Porque va a sus almacenes. Lo que pasa es que según la pregunta acá de nuestro amigo Víctor era, ¿no? Yo entendí según el video, ¿qué tipo de distribución era? Entonces, la que nosotros hemos visto en los videos era directa a, hacia las, las tiendas, ¿sí? Pero si nos podemos pensar en Coca-Cola como la fábrica, si llega a sus depósitos y luego llega hacia los clientes, sería un descentralizado. En ese caso, sí sería un descentralizado. Toda la razón. ¿Qué tipo de distribución es el que se llama? Así es. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo esta clase. Les agradezco su participación. Espero que la clase haya sido de su agrado. Para mí ha sido un gusto poder estar conectada, poder estar conversando, ¿sí? Y nos estamos viendo el día miércoles, ¿sí?